Este es el rastrillo mecánico Ryan Reno-Thin. Es ideal para el jardinero profesional o dueño de casa para despajar céspedes o desbaratar los bocados de la aireación. Es el versátil rastrillo mecánico que hace el trabajo fácil, eficaz y confiablemente. Con cuatro devanadoras que se intercambian con solo dos tornillos, es muy fácil adaptar el Reno-Thin a cualquier situación. Dependiendo de sus necesidades, elija entre una devanadora tipo mayal o tres devanadoras tipo fijo con una variedad de gruesos y separaciones. El sencillo control de ajuste de altura le permite controlar fácilmente la profundidad de corte, desde una pulgada sobre el suelo hasta siete octavos de pulgada debajo del suelo. El eje delantero del Reno-Thin es de pivote, para ayudar a mantener tres ruedas sobre el suelo en todo momento y prevenir daños al césped. Para resistencia de larga duración, el manubrio está hecho de tubería de acero reposado. El Reno-Thin cuenta con propulsión de correa en UV sección 4L para una respuesta fiable y control de embarque por devanadora de resorte para una operación eficaz. Las cuchillas de acero duro templado duran más y penetran hasta el césped más denso, y la tolva de burbuja en la parte trasera permite que la paja escape y no se acumule debajo de la unidad. Puedes escoger entre dos motores para el rastrillo Reno-Thin, el Honda GX 160 de 5,5 caballos de fuerza o el Briggs & Stratton de 6,5 caballos de fuerza, ambos sumamente potentes y fiables. Los rastrillos mecánicos Reno-Thin son fáciles de operar, adaptables a sus necesidades y fabricados para durar. Para informarse más, consulte a los expertos en el concesionario Ryan más cercano. Encontrará la dirección de los concesionarios de su zona en RyanTurf.com. Ryan, el primer nombre en renovación de céspedes.